Me enteré antes de subir al avión de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga una suspensión provisional, permanente, indefinida, la Suprema Corte a la reforma electoral que hicimos a leyes secundarias, el llamado Plan B. No hay sorpresa, no hay sorpresa. La verdad es que no hay ninguna violación a derechos humanos, ninguna violación al marco constitucional. Y la Corte simplemente está acreditando su facciosidad, que el Poder Judicial es lo que resta de las trincheras conservadoras y que con la llegada de la ministra Norma Piña, pues ha tomado un aire todavía más conservador. El pueblo, ellos creen que es una derrota para nuestro movimiento, nuestro gobierno, y es una exhibida absoluta para el Poder Judicial que viene, reitero, desde que llegó Norma Piña, no es que con Saldívar haya tenido grandes actos de justicia, pero por lo menos un mínimo de decencia. Se suma al amparo de Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, a la liberación de las cuentas de la señora Pereira, esposa de Genaro García Luna, a unas horas de que un tribunal lo juzgara culpable, un jurado ciudadano en Nueva York. Se suma a la liberación de Rosario Robles esta determinación infame de la Suprema Corte de Justicia. Con ese INE y con esa legislación electoral les ganamos en 2018 y les vamos a ganar otra vez en 2024. Piensan que es una derrota a nuestro movimiento, se equivocan. Están incrementando la indignación de la gente y están fortaleciendo el clamor popular que dice que hay que hacer otro poder judicial, inclusive plantearnos que los jueces sean elegidos directamente por el pueblo.